Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Minecraft y hoy os traigo una nueva serie, un nuevo mapa, nuevas texturas, estamos en el mapa de Skyland, Casa del Cielo, versión 1.2.3 es el mapa, Welcome to Skyland, me gusta esta textura, vale, no sé cómo se llaman, pero están guays, vaya. Bueno, a ver, estoy haciendo mal, no debería de coger todo, vale. Voy a dejar cosas, espada de piedra, espada de piedra, voy a dejar cosas, porque me voy a hacer aquí mismo la casa, ¿sabes? La brújula la dejo, los filetes me llevo cuatro, una androcha me la llevo, esperad, a ver cómo era, tío, un cuadro. Está en el mapa en inglés, así que básicamente se va a tratar de sobrevivir y tal. A ver, oh, qué feo. Oh, 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 cada cual más feo, no puede ser. Salí a tomar por culo el cuadro. Dale, que salga de las cascadas, ahí, ahí. Y, bueno, a ver, me hacen aquí la casa, esto es una mesa de crafteo. Lo único que no se ven mucho los cuadraditos, pero bueno, es que si cambio esto, si cambio esto de la mochila, ¿vale? De crafteo, no se va a ver lo que tiene JepteCraft, ni nada, ¿sabes? Es que mola más quedarse así. ¿Qué iba a hacer yo? Iba a... Un momentito, para que se me caigo. ¿Vale? Es que no me quiero caer, porque sé que me voy a caer. Copiar. Perdonar, 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 perdonar. A ver. Oh, no me deja. Bueno, pues nada, si me caigo voy a perder... Perder mal y hierro. ¿Cómo perder mal y hierro? No sé, tío. Bueno, resto, un pico de piedra, me voy a llevar un pico de piedra. Hacha de piedra, me voy a llevar un hacha. Y me voy a llevar una espada de piedra. Si no os gustan las texturas, pues me pondré las otras, ¿vale? Las normales. Es que yo juego con estas. Bueno, no juego con estas. Me acabo de poner a jugar con estas, ¿sabes? Me gusta la lluvia, sí. Mola mucho. Oh, pero voy a quitarla porque da lag. Y tengo un mogollón de programas abiertos y ya lo que me faltaba, ¿sabes? Bueno, me voy a investigar islas, tío. Mira, aquí voy a guardar mis cofres, mis tal. Voy a poner lana. Y una mesa de encantamiento. Un horno. Bueno, a investigar, pues. Vamos, por aquí mismo. He visto el mapa por ahí y me ha llamado bastante la atención y digo, lo tengo que jugar. Y aquí estoy con Jeff jugándolo, vaya. Por supuesto, con Jeff. Oye, tío, me va a ordenar a 20 FPS y me parece que va a 199.000. Son ovejas por ahí. Si no os gustan las texturas, ¿vale? Decídmelo en los comentarios y me pongo las normales. No pasa nada. A mí me parece que por cambiar un poco y tal, me he puesto esta. ¡Ovejas! ¡Ovejas! ¡Venid aquí! ¡Oh, Dios, qué miedo lanza ovejas así! Con la cara gris. Vale, a ver. Busquemos más ovejas. ¿Se oyen cerditos? Pero no se ven, ¿sabes? Solo se oyen. Estaba, claro, estaba oyendo, le hace nada y está aquí. Muy bien. Voy a llevar todo lo que pueda. Dado que no, si me muero, pues la cago, ¿sabes? Porque pierdo las cosas que tengo en el inventario en ese momento. ¿Qué es eso de ahí? Ah, eso es mi casa, ¿no? ¿Un creeper rosa? ¿En serio? Supongo que será un creeper normal. Solo que con las texturas, pues se ve rosa, vaya. Ahí hay calvón y hay araña. Voy a bajar. Muy bien, y bajo de golpe. Ah, bueno, las arañas no me atacan, ¿no? No sé, me dan muy malas pinas. La voy a matar. Me dan muy malas pinas, eh. Me estaba mirando con mala cara, tío. Esto supongo que será hierro. Carbón, es carbón. Entonces, aquello que he visto yo negro, ¿qué es? Ah, eso es hierro también. O sea, carbón. Venga, hasta luego. Creeper. Que a mí no me la dan. Muy bien. No, no, sí, me parece bien. Se ha cargado media isla, tío. Muy bien, voy a picar todo lo que pueda. Aunque debería estar buscando ovejas antes de entretenerme con esta movida. Pero bueno. Ahora que venga un arqueo y me dispare. Me reiría mucho, la verdad. Esto no... Esto es hierro, ¿verdad? Sí. O sea, me estoy infrando a hierro. Que me va a hacer ya la armadura. Aunque no sé si renta, porque si me caigo... Pero bueno. Vale, da igual. Total. 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 Vale. Lo he dicho, ¿vale? Si no os gustan las texturas, dejadme en los comentarios que yo las cambio, que no pasa nada, ¿eh? Era por cambiar, pero si no... Da igual. Bueno, la araña al final se ha muerto, ¿sabes? Esto es carbón. Lo voy a llevar. La puedo cambiar un poco el aspecto de Minecraft tradicional, vaya. Muy bien. Pues a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, me he hecho una escalera, ¿eh? No quiero investigar más. Bueno, voy a subir por aquí a ver si encuentro ovejas. Que me vendrían bastante bien, la verdad. Aunque no parece que esté por la labor, ¿eh? El salir. Ovejas. Vaya fiesta tiene monta, me voy. Esto es venir cuando tenga ya un poquito más de... De armadura y demás. Tío, me quiero ver la mano, por favor. Vale, llevo comida, lo que no tengo es cama. Tengo un Enderman detrás. Me parece bien, vaya. Oye. Joder, tío. Eso no he encontrado un cerdo y una oveja. Aunque, bueno, he encontrado bastantes materiales. Vaya. Debería de poner antorchas por aquí. Para que no me toquen la mola alrededor de la casa. A ver, pero lo único que quiero... Lo último que quiero es que se me queme la casa, ¿sabes? ¿Y esta basura? No sé, tío. No, no preguntes. No preguntes jamás. A ver, lo primero. ¿Dónde tengo...? Me gusta tener esto en casa. ¿Veis qué guay? Bueno, a ver. Voy a hacer otro croc... Otro croc, eh. Ajá. Muy bien. Voy a meter el hierro. Joder, he conseguido... Solo he conseguido esto de carbón, tío. Yo pensaba que había conseguido más. Bueno, esto lo voy a subir para arriba. Y las bibliotecas también. Las voy a poner aquí. Estoy pensando, ¿vale? Es que claro... No sé, la voy a poner aquí. A ver, sube, baja. Sube, baja, sube. Esto me lo voy a llevar. Y lo voy a poner arriba. Aunque bueno, yo creo que... Solo lo haré fuera de cámara. Yo creo que por hoy ha estado bastante bien el capítulo. Ya sabéis, si queréis que me ponga las texturas normales... Dejadmelo en los comentarios y nada. Nos vemos en el capítulo 2 de... El mundo de Skylamp. Un saludo y hasta la próxima, chavales. Adiós.